...en los Estados Unidos. Con ustedes, los máximos exponentes desde... ...los máximos expo... ...damas y caballeros... ...Remex Music presenta... ...desde Linares, Nuevo León, México... ...los pencosinos... ...los pioneros de... ...no no nabes... ...no no nabes... ...atres... ...hace el tiempo te lo dije... ...que no me importaba de nada... ...y como una chaca... Ay, te dejé tirada, pero me siento muy triste Y a descubrir por qué, cuando te dejé tirada Descanso y yo me quedo, yo voy buscando Acerco que yo tire, estoy descalzo Y el suelo me quema el bien Yo voy buscando, acerco que yo tire Y estoy descalzo, y el suelo me quema el bien Te alejé con la esperanza, encontré el amor del pueblo Y los jóvenes me acuerdan, aunque se alejaron Yo me acordé de tu cariño, cuando solo me quedé Y a irse a buscar tu beso, pero ya no te importa Yo voy buscando, acerco que yo tire Y estoy descalzo, y el suelo me quema el bien Yo voy buscando, acerco que yo tire Y estoy descalzo, y el suelo me quema el bien Voy por la tarde, y tú ves a Carmela, compadre Y si tiene la cancha terrible, porque quiere evitar la cena Sabes compadre, el domingo que andaba en el baile Me encuentro bailando con la Mari Y ya no me le pude escapar Porque andaba bailando con Mari Y me diendo de cito a la Mari Y ya no me le pude escapar Porque andaba bailando con Mari Y me diendo de cito a la Mari Y ya no me le pude escapar Y ya no me le pude escapar Hoy por la tarde, y tú ves a Carmela, compadre Y si tiene la cancha terrible, porque quiere evitar la cena Sabes compadre, el domingo que andaba en el baile Me encuentro bailando con la Mari Y ya no me le pude escapar Y ya no me le pude escapar Porque andaba bailando con Mari Y me diendo de cito a la Mari Y ya no me le pude escapar Porque andaba bailando con Mari Y me diendo de cito a la Mari y a lo que les puede escapar ¡Gracias! 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 La magia se enojó con el caralcimental La magia se enojó con el caralcimental Era una magia pinta de mirar a aqueligar Era una magia pinta de mirar a aqueligar La vacía se enojó Y la eriza y animal no me vuelve a escorrer Y la eriza y animal no me vuelve a escorrer Mi papá ya se dio cuenta porque no quiero llorar Mi papá ya se dio cuenta porque no quiero llorar La vacía se enojó La eriza y animal no me vuelve a escorrer Caramba de este guapaco, yo me estoy en un rilán Lo que ahora digo te quiero, yo me le vine a pasar El ritmo de este guapaco, yo me estoy en un rilán Se me cayó el tacón, se me cayó el tacón Se me cayó el tacón, se me cayó el tacón, se me cayó el tacón La lugar no me vuelve a escorrer Se va a caer, cuídense que en su marido Un hombre va pregonando Amanda, ciérrale, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, ciérrale Ciérrale, ciérrale Ciérrale, ciérrale Amanda, ciérrale ¡Cierra, amarga! ¡Cierra, amarga! Llámate Ciérrale Amanda, la salga Puedes con agua, compadre Toma la sal, por notarlo Al marido de tu compadre Y a la señora del Que te lo tiene sentenciado Puedes acasmar y déjalo, salve Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale 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 Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda Ciérrale 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 Enciérale, enciérale Enciérale Así como estés Así como estés Agárrate una cabeza con tu celular Hazlo en vivo Y ponte a chupar Y chuparle, y chuparle, y chuparle Esa razón que te valga Si estás haciendo el rato No importa, no pasarla bien Y ya, no solo nada más Mientras te ven los dos Y chuparle, y chuparle, y chuparle No vale, a quien te guste Que chuple a su mano No solo vive para poder vivir Y mira como así Que te valga lo que hable Te quiere invitar Una de la vida Así como estés Así como estés Agárrate una cabeza con tu celular Hazlo en vivo Y ponte a chupar Y chuparle, y chuparle, y chuparle Esa razón que te valga Si estás haciendo el rato No importa, no pasarla bien Y ya, no solo nada más Mientras te ven los dos Y chuparle, y chuparle, y chuparle Y chuparle, y chuparle, y chuparle Y chuparle, y chuparle Y chuparle, y chuparle Esa razón que te valga Y ya, no solo nada más Y ya, no solo nada más Mientras te ven los dos Y chuparle, y chuparle, y chuparle 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 Y ahora que estoy poniendo el corazón Yo me fui a beber un año de una noche de tiempos Quería decir que un día de tu sueño te habría de hallar Amarrado a tu amor, a tus sueños de guía Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu fuera y su luna Amarrado al sabor de tus locuras Y estos son los pecos del hinal de suyo Amarrado al placer de tu sueño Amarrado al placer de tu sueño Amarrado al placer de tu sueño Y ahora que estoy poniendo el corazón Todo lo suelo Allí de tu sueño Que fui a beber un año de una noche de tiempos Un día de tu sueño Amarrado al placer de turut Y el día de tu peer T refiero a tu placer de tu sueño Amarrado al placer de tu corazón Amarrado al placer de tu árbol Amarrado al placer de tu sueño Amarrado al placer de tu uda y a tus mentiras Amarado el sabor de tu frágil sinto Amarado el sabor de tu locura Miren nomás, bailando los novios con el grupo Los Corceles de Linares Miren nomás, bailando los novios con el grupo Los Corceles de Linares Miren nomás, bailando los novios con el grupo Los Corceles de Linares Miren nomás, bailando los novios con el grupo Los Corceles de Linares Miren nomás, bailando los novios con el grupo Los Corceles de Linares ¡Gracias! 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 Amanda, cierrale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!